bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores ay bobo aquí yo te vengo a mostrar lo que está pasando donde mi tecla la fama dice que tiene un video no por con la mami jordan y amenaza con frustrarlo en cualquier momento y también se la deja caer a capulquino y amenaza y por supuestamente copiarle lo que él está haciendo en orlipán señores le voy a explicar para ustedes miren que está pasando sorpresivamente mi tecla la fama se metió al bollo y comenzó a publicar algunas cosas referentes lo primero que publicó fue algo donde él se la deja caer amenaza a capulquino porque ello está amenaza ahora recientemente anunció que viene con su orlipán y vemos que capulquino también pues está haciendo este tipo de cosas está haciendo más lo que está haciendo tiger el americano está haciendo prácticamente video no por en orlipán cosa que válido vemos que mi tecla tiene mucho que está haciendo eso con su esposa y vemos que amenaza y se suma a ese fan club las primeras publicaciones comenzaron así para que ustedes entiendan dice mi tecla jajaja tengo el género entero creando orlipán soy el papá todos esos loquitos que siempre quieren hacer lo que hace el balsa dmg mng nadie en el género guaya más que yo es más déjame callarme no me hagan hablar dice mira mami jordan ya hace pila que yo te lo metía y dejé de metértelo porque tú estabas guayando con todo el mundo deja de decir en el like que estamos matando que tú sabes que cuando yo te lo metí a ti me salía huyendo porque no me aguantaba si damos una guayadita es para el orlipán no te apeches que yo no ando en sentimiento con cuero dice mi tecla la fama dice acá fuertazo para capuchino pero mmg capuchino no te quille que tú sabes que yo guayo mejor que tú por eso te guayé a no la carolina oficial la crema hasta hasta mercio le da y de todo pues va lo harón miter blá dice y me dijo que yo la guayo mejor que tú y cuando ella me dé luz hubo el orlipán que hice con ella dice dice miter blá parece que miter blá le dio una es de capuchino dice voy a subir a mi orlipán el vídeo que tengo guayando con la mamillota para que de esa loquera y se ríe o sea él está amenazando públicamente de que va a filtrar este vídeo que tiene con mamillota vemos que acá señores mamillota le respondió vemos que mamillota le respondió a él déjenme ver déjenme buscarlo aquí para poderlo leer mejor lo que dice lo que dice mamillota que le respondió a miter blá la fama dice acá mamillota le dijo a miter blá le dijo bajo a mierda súbelo que me que me meto a maricona si es de estar con una basura como tú sueña que soñar no cuesta nada hacer los sonidos para ti dice lo que ando singando con rata guayando con rata proboso pégale una enfermedad a uno tú no te cotiza tú no porque tú no te cotiza mujer por eso te voy a subir oírte dice miter blá o sea la primera parte le dijo mamillota le dijo bajo a mierda súbelo que me meto a maricona si es de estar con una basura como tú sueña que con soñar no cuesta nada hacer los sonidos para ti dice lo que ando singando guayando con rata probosa pégale una enfermedad a uno tú no te cotiza mujer por eso te voy a subir oíste y dice miter blá la fama aquí y será porque vamos no lo iba a subir pero por decirme bajo a mierda hoy a las ocho subo el vídeo dándote durísimo mamillota a mi only fan suscríbete el link en la biografía para que respete si entramos brevemente al instagram de miter blá vemos que el público algo referente donde vemos que mamillota está haciendo muchas llamadas ponlo ahí miren esas son las llamadas de mamillota llamando a miter blá miren y que para que no suba el vídeo miter blá le dicen ese mensaje ella piensa que se la voy a coger a las ocho va para arriba para mi olifán para que respete los tigres o sea a las ocho de la noche del día que va en curso dice miter blá que publicará el vídeo íntimo que tiene con la mamillota indiscutiblemente señores de que este género se ha vuelto ahora la mamá no porque se está hablando está estos últimos días han estado candentes señores varios vídeos filtrados vídeos de químicos y el link que ya hablé de eso en otro vídeo que no son ellos sino el doblebo de químicos con una joven vemos los vídeos virales de mamillota en guillomel otro vídeo viral de mamillota con un esposo de hierro en tu plata en una piscina y ahora vemos que miter blá amenaza momento y también el vídeo de la tripuleta millonaria que hizo mi gila venezolana bueno la cosa está picante señores todo lo que tengo este momento mientras tanto yo creo que tú que estás viendo este vídeo se hace gran grado y me digas aquí en la cara los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre esto que amenaza miter blá que en cualquier momento estaría lanzando el vídeo no por de la mamillota en el dándole durísimo así como le estaba dando yo mail déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se olviden que dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este vídeo vayas ahora mismo al canal del coyote 6 3 y disfrute este éxito titulado canter de mentira el control de nueva yola ahora mismo apoya lo bueno apoya coyote 6 3 y y y y y y